Ahora, me tienes que explicar lo de que la mamá será grande, pequeña No, pero yo te digo que la mamá ahora que es grande o pequeña Eh, grande Grande, ¿y tú? Mira, dímelo a mí Lo que me acabas de contar Cuando seas pequeña y serás en puto y también tonto Oye, no estamos hablando de palabrotas, eh Estábamos hablando La mamá, cuando tú seas grande, ¿la mamá cómo será? ¿De qué? ¿Qué has dicho? Cuando tú seas grande, ¿yo seré grande o pequeña? Pequeña ¿Por qué? Porque no tenemos hijos ¿Por qué no tenemos hijos? ¿Quién no tendrá hijos, tú? No, nadie, eh? Yo, nosotros no Porque en casa será grande y yo también No, porque ella morirá y después nacerá otra vez y será pequeña Ah, sí, ven, sube, anda Sube, que no lo he entendido desde aquí Sube y me lo explicas ¿Tú qué crees? Que cuando tú seas grande, la mamá tendrá que ser pequeña, ¿no? Sí Vale Y a ver, espera, que el Gael tiene otra opinión Pues cuando sea, porque cuando sea grande, cuando ya sea grande, tú estarías muerta, ¿no? Cuando sea muy, muy grande me moriré Sí Muy viejita Pues morirías y entonces, si nosotros somos hijos, yo creo que serías... Si tienes pipi No, que seríamos, que tú serías pequeña y nosotros seríamos como... Pero si me he muerto, ¿cómo voy a ser pequeña? No, porque pasa un tiempo y si tenemos hijos nosotros, pues tú eras pequeña, ¿no? Porque tú vuelves a nacer Ah, ¿y soy tu hija? Sí ¿Y me tratarás bien? Bueno ¿Cómo que bueno? ¿Eso qué significa? ¿Que no? Sí ¿No lo sabes? ¿Vas a ser buen padre o no? A lo mejor O el unay Ah, a lo mejor es verdad A lo mejor eres tú mi padre ¿Tú me tratarías bien si fueras mi padre? ¿Eh? ¿O me castigarías todo el rato? ¡Ah! Toda la mañana ¿Toda la mañana castigada? Sí Bueno, bueno, ¿qué opiniones tenéis de las vidas? Está bien saberlo ¿No te morirás cuando ser grande? Puede ser ¿No lo sabes por qué? Seguramente todos nos morimos, cariño ¿Por qué? Porque te haces viejito, viejito y ya te duele todo el cuerpo y ya dices, uff, quiero volver a ser joven Y cambias, ¿no? Y vuelves a ser joven No lo sé, nadie lo sabe tampoco No quiero ser viejo Anda, pues si tú eres muy pequeño, todavía te falta mucho para ser viejo Y encima cuando sea viejito te morirás y volverás a tener un año Eso claro, porque yo antes tendré un año que tú Ajá, entonces siempre se vas a hacer más grande que el tete ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver?